Siganme, les voy a mostrar algo muy importante para mí, vengan por acá. En este baúl hay personajes. Estas son medias máscaras que hace un artista acá de la boca. Que se llama Alfred Viriarte y me gustaría que lo conozcan. Hace todo este tipo de cosas. ¡Ja! ¿Cómo no vas a ver de quién es ni una comisario? ¡Ja, ja, ja! Porque yo sé muy bien que la menor de los lobis anda saliendo con el chingolo barrio. Que he cazao. Y yo no digo nada. Soy la balare. No hagas lo difícil que es trabajar en el ferrocarril. ¡Angelica! ¡Ya trabaja la safta, que está en un poquito! Hoy vamos a pasar una muy linda tarde con Alfredo. La Boca es el barrio con más mística e historia de Buenos Aires. Los inmigrantes que llegaban del viejo continente le fueron dando personalidad a este barrio que siempre se caracterizó de ser de gente alegre y donde nacieron muchos artistas. Alfredo Viriarte es actor, acróbata, mimo, bailarín, director, pedagogo, artista plástico y escultor de máscaras. ¿Cómo llega este arte de las máscaras a tus manos? La especialidad ahora mía es hacer máscaras. Enseño a hacer máscaras y enseño a actuar con máscaras. Porque hay muchas escuelas que desarrollaron todas sus teorías a partir de las máscaras, del análisis, del movimiento en escena. Pero en el teatro tradicional la actuación es, como es a más distancia, vos tenés que usar el cuerpo. Y el cuerpo es lo que más comunica. Entonces cuando vos entras en un personaje con máscara, tenés que cambiar mucho el cuerpo, moverte distinto, modificar tu voz. Estas son máscaras más expresivas. Este es un filósofo húngaro que vive en San Pablo. La mayor parte de la historia del teatro pasó con máscara. Las máscaras griegas que tenían la boca abierta se usaban en la tragedia. Sí, sí. Hay un mito que amplifican la voz y lo que hacen es direccionar la voz. Ah, perfecto. Y de esas máscaras se llamaban personare o le decían personare, igual que hipócritas. Los hipócritas son los hombres detrás de las máscaras. Ni en Uruguay soy uruguayo ni acá soy argentino. Así que tenemos esa cosa de inmigrantes en un lugar de inmigrantes. Porque este es un conventillo de La Boca, una casa de madera hecha por los genoveses. Tiene más de 100 años. La Boca tiene esa característica de ser un barrio barato. Entonces los artistas que tenemos bajo presupuesto siempre no somos trabajadores esenciales todavía. Tenemos algo en el cono sur, diría, pero en el Río de la Plata más todavía. Que nos arreglamos con poco. Y siempre estamos haciendo de cualquier manera. Con poco y con mucho ingenio. Y bueno, estamos en este país maravilloso. Sí, sí, es maravilloso. La diversidad que tenemos en todo, en nuestra cultura, en la gente. De identidad y de pensar al ser argentino, no sé, de alguna manera. Y hay gente increíble, maravillosa. Sí, sí. Que siempre estamos en ese problema de que no arranca la cosa. En Uruguay pertenezco a un grupo alucinante que es Agarrate Catalina. Lo principal es que el muchacho sea sanito, que no me fume ni me tome pa' empezar. Han ido a todas las provincias de la Argentina. A todas. Sí, sí. Muchas giras. El trabajo con Agarrate Catalina es conmovedor porque ellos son muy talentosos. Y con ellos trabajo desde hace muchísimos años. Esto es de la obra y la obra no es. Acá estoy, acá estoy. Y este soy yo, así. Sí, sí. Todas son maderas, talladas. El cuero se moja y se pone sobre la matriz. Y es todo un proceso. Mientras se seca hay que golpearlo, insistirle para que se quede, clavarlo. Esto se modela en arcilla y se hace el molde de yeso. Imagínense esto modelado en arcilla. Después se hace el molde de yeso y dentro del molde está la copia de cartón. Y después se pinta. Y después se agrega pelo o lo que necesite. Esta es la máscara del Dottore en la época de la peste negra. Y le ponían hierbas aromáticas acá porque pensaba que la peste negra se contagiaba por el olor también. No pasa nada. Es una gripeciña. Pero escúcheme. Escúcheme. No. Claro. No, perdona. Claro, con este puedo hablar un poco. Es un mundo fantástico la casa de Alfredo. Y la verdad que... Yo siempre digo que si no te gusta mi cara no importa porque tengo más. Tengo cantidad. Así. No importa. Sí. Tal hurto. Sí. No importa. Sí. No importa. No importa. Sí. Gracias.